Hola amigos, fijaros que me he encontrado hoy, en este otoño del 2014 aquí en Galicia no es otra que un hongo, una seta de la variedad amanita muscaria seguramente muchos la conocéis de verlas en vuestras salidas al campo pero para los que no, os muestro una, está creciendo, está aquí al pie de la carretera, si veis nació entre pedruscos y demás, pero ella ha luchado y ha salido fijaros, es un ejemplo, a veces la naturaleza, como se busca la vida como veis, ya os digo, una mamita muscaria, es una seta tóxica, es una seta no comestible y bastante venenosa, fijaros, aún está creciendo, ya la vi ayer y hoy está mucho mayor en tamaño y seguirá creciendo no arrancarla porque tiene su función, no sé cuál, pero en la naturaleza todo ser viviente tiene su función, así que respetemos este ser vivo hasta pronto amigos